Hola, hoy hablaremos sobre los lípidos, moléculas muy heterogéneas y que cumplen distintas funciones en nuestro organismo y en todos los seres vivos. Los lípidos tienen origen vegetal y también encontramos lípidos de origen animal. Como ven, son moléculas muy heterogéneas, también lo son en su estructura química y también lo son en las funciones que cumplen. La importancia de ellos reside en que están presentes en todas las membranas biológicas y estas membranas son importantes para la realización de los procesos de transporte a través de ellas. En esta imagen y lista vemos las propiedades de los lípidos, las cuales son muy importantes porque permiten la formación, por ejemplo, de las membranas. Las moléculas en las membranas no se mantienen por medio de estructuras que gasten energía, sino al contrario, es una consecuencia de sus propiedades físicas. Las moléculas lipídicas más simples son los ácidos grasos, que son importantes en el metabolismo de nuestro organismo. Aquí vemos algunos ejemplos de ácidos grasos que pueden ser saturados o presentar insaturaciones, es decir, doble enlaces. Y también vemos que son moléculas anfipáticas, es decir, tienen una zona polar y una zona apolar. Los ácidos grasos son importantes por estas reacciones que pueden realizar. La saponificación es la reacción con un hidróxido inorgánico. Y la esterificación es la reacción con un alcohol. Los ácidos grasos presentan distintas características químicas. Por ello, los podemos clasificar en los monoinsaturados e insaturados. Y dentro de los insaturados todavía los cis y trans, que tiene que ver con la forma y posición del doble enlace. Y todavía encontramos los monoinsaturados o los poliinsaturados. Observemos que los poliinsaturados son aquellos más recomendados en la alimentación y que proceden de, por ejemplo, los frutos secos, los aceites vegetales y los productos marinos. El colesterol es también una molécula lipídica importante, sobre todo porque es precursora de muchas otras sustancias, como por ejemplo hormonas u otras moléculas reguladoras que intervienen en varios procesos metabólicos. La beta-oxidación es la ruta más importante de los ácidos grasos. En realidad es el centro del metabolismo de los lípidos. Como su nombre dice, es la oxidación para producción de una molécula importante que es el acetil-CoA. Esta se vincula a la cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa, que son las últimas rutas para la producción de energía en forma de ATP. La estructura que estamos observando es quizás la estructura más importante para la integridad celular. Es la membrana. Pero recuerden, la membrana no solamente es aquella estructura que separa el interior y el exterior celular, sino también es la estructura con la que se construyen las organelas, creando sectores especiales para la realización de las funciones y procesos químicos dentro de la célula. Por lo tanto, los lípidos son un grupo muy grande de moléculas, heterogéneas en sus propiedades y en sus funciones, simples o complejas, anfipáticas, insolubles en agua o solubles en disolventes orgánicos. Y las vemos siempre presentes en distintas formas para la regulación o conducción del metabolismo. Gracias. 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 Gracias.